Maldito dinero No puede que nunca Para mis problemas Ya no hay solución Maldito dinero Tú tienes la culpa Que yo esté pagando Tan dura prisión Quizás salga pronto No puede que nunca Para mis problemas Ya no hay solución Yo fui un hombre honrado Mas siendo tan pobre Al ver que trabajo No pude encontrar Como son las cosas Manchando mi nombre Para sostenerme Me puse a robar Yo fui un hombre honrado Mas siendo tan pobre Al ver que trabajo No pude encontrar Como son las cosas Manchando mi nombre Para sostenerme Me puse a robar Al ver mi viejita Postrada en el lecho Mis hijos con hambre También mi mujer Y también mi mujer Al camino malo Lo hallé más derecho Y el mundo perverso Me fui a recorrer Al ver mi viejita Postrada en el lecho Mis hijos con hambre También mi mujer Al camino malo Lo hallé más derecho Y el mundo perverso Me fui a recorrer A los potentados Era quien robaba Ayer era bueno Y hoy malo Yo soy Mi madre lo sabe Mi esposa adorada Que por el dinero En la cárcel Yo estoy A los potentados Era quien robaba Ayer era bueno Y hoy malo Yo soy Mi madre lo sabe Mi esposa adorada Que por el dinero En la cárcel Yo estoy Mi amor Música Gracias por ver el video.